Oración para finalizar el día Sagrada María Nos ponemos en las manos de nuestra Madre para que ella nos cuide tal y como lo hizo con su Hijo Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, a pasar la noche voy No permitas, Madre mía, por tu pura e inmaculada concepción Que caiga en pecado mortal y muera sin confesión Vos como buena Madre, dame tu santa bendición Para pasar esta noche sin ninguna tentación Amén Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, a pasar la noche voy No permitas, Madre mía, por tu pura e inmaculada concepción Que caiga en pecado mortal y muera sin confesión Vos como buena Madre, dame tu santa bendición Para pasar esta noche sin ninguna tentación Amén 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 Gracias por ver el video.